Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana quiero hablarles de una figura importantísima aquí en Uruguay, en el Río de la Plata y en la literatura hispanoamericana del siglo XX, pero es aquí en nuestro paisito, como le llamamos cariñosamente, en donde se transformó en un mito, una leyenda, es considerada un emblema de la cultura nacional, de hecho está en todos los programas de formación, y es la llamada Juana de Ibarburu o Juana de América. Ese título lo obtuvo en una ceremonia, en un homenaje que se le hizo en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, y le otorgaron justamente este título. Era una forma de decirle que estaba casada, que había desposado a América, de alguna manera, y fue un evento multitudinario en el que concurrieron infinidad de celebridades y de personalidades del momento. Juana Ibarburu fue una mujer muy trascendente, transgresora diría yo para su época, nació en 1892 y falleció en 1979, o sea que como verán tuvo una larga vida, falleció a los 87 años, pero empezó a escribir desde muy jovencita, desde adolescente, ya con 16 años había empezado a escribir sus primeros poemas, que los publicaba en una revista de Melo, que era su ciudad natal, la capital de Cerro Largo, del departamento de Cerro Largo aquí en Uruguay. Y bueno, esas publicaciones las hacía bajo un seudónimo, un seudónimo de un nombre femenino, y va a ser en el año 1919, cuando publique ya con el apellido de casada, toma el apellido de su marido, Lucas Ibarburu, y publica en 1919 Lenguas de Diamante, que fue su primer libro de poesía, su primer poemario, que fue un éxito rotundo y es del libro que vamos a estar hablando en este video. Al publicarse Las Lenguas de Diamante, el círculo de escritores y de intelectuales de la época, se preguntaban quién era esta mujer que se animaba a hablar de cosas del sentir femenino, de forma tan fresca, tan real y tan despojada de moralismos. En un contexto en el que no era común que la mujer hablara de erotismo, de sensualidad, surge esta joven optimista, que ama sin prejuicios, que ama la naturaleza y que se muestra en comunión con ella. Digamos que, por decirlo de alguna manera, Juana desnuda su alma en su poesía, y bueno, eso cautiva totalmente al entorno del momento. Con el correr de los años, su poesía se va a ir asentando, madurando, algo acorde con la experiencia y los años vividos, y bueno, va a ir perdiendo ese carácter tan espontáneo y fresco que la caracterizaba, y va a adquirir un tono mucho más nostálgico, más apesumbrado, algo que hizo que se la criticara mucho por no seguir su estilo, pero en realidad, en mi opinión, creo que es lógico que con la maduración, con el crecimiento de una persona, se vaya transformando de igual forma la poesía, la escritura en general, y creo que al final de cuentas fue fiel a sí misma, y no a la imagen que de ella se habían creado. Decidí transmitirles la importancia de esta autora a través de su primer libro, que además fue el que la llevó al éxito, y bueno, después si les gusta, podemos hacer algún otro video de Juana, pero Las Lenguas de Diamante fue el libro que más me asombró, y me sigue marcando, por eso va a ser el protagonista de este video. Y mi poema favorito de este libro es Rebelde, que es un soneto que no me aburro de leer, cada vez que lo leo me genera cada vez más cosas, en realidad iba a decir lo mismo, pero no. Juana era una mujer muy hermosa, pero además muy provocadora y sensual, y provocaba mucho con sus poemas, de hecho, bueno, el nombre de este poema que les comento me encanta, refleja muy bien el temperamento que tenía Juana, y generaba una especie de bella incomodidad, de hecho el español Miguel de Unamuno la respaldó, la padrinó, y a partir de allí comenzó su ascenso, y cautivó a personalidades como Federico García Lorca, el mexicano Alfonso Reyes, entre otros, entre muchos otros. Por eso la traigo al canal, fue una escritora de suma importancia para la literatura, pero también en lo personal, como les dije, es oriunda de la ciudad de Melo, ciudad de la que proviene mi familia paterna, así que siempre fue muy nombrada y he estado muy en contacto con ella, y además me hizo conocer y sentir la poesía. Yo no soy una gran lectora de poesía, pero creo que la finalidad última que tiene, que es dejarse llevar por los versos y conmoverse, yo lo experimenté sin lugar a dudas con Juana y Barburo. En su poema Vida Garfio, que es uno de mis favoritos también, es una maravilla, le pide a su amante que la entierre cerca de la superficie de la tierra, para poder sentir el calor en sus huesos, y anhela subir por los tallos y observarlo desde arriba. Es como una oda al amor después de la muerte. Los dejo con el poema, van a ver que es imperdible, y les pido disculpas desde ya por las imperfecciones en la lectura de la poesía. No sé, leer poesía va a ser lo mejor que salga en el momento, pero bueno, la finalidad es compartirla, me pueden silenciar, pasar para adelante, quedarse con el texto, pero no se pierdan este bello poema. Amante, no me lleves y muero el camposanto. A flor de tierra abre mi fosa, junto al riente alboroto divino de alguna pajarera, o junto a la encantada charla de alguna fuente. A flor de tierra, amante, casi sobre la tierra, donde el sol me caliente los huesos y mis ojos, alargados en tallos, suban a ver de nuevo la lámpara salvaje de los ocasos rojos. A flor de tierra, amante, que el tránsito así sea más breve. Yo presiento la lucha de mi carne por volver hacia arriba, por sentir en sus átomos la frescura del viento. Yo sé que acaso nunca allá abajo mis manos podrán estarse quietas, que siempre como topos arañarán la tierra en medio de las sombras estrujadas y prietas. Arrójame semillas. Yo quiero que se enraícen en la greda amarilla de mis huesos menguados. Por la parda escalera de las raíces vivas, yo subiré a mirarte en los lirios morados. Yo no sé si la técnica y la poesía de Ibarburgo es perfecta, pero que estremece, estremece. Por supuesto que hubo otras poetizas uruguayas, precursoras indiscutibles, que incluso hablaron de amor de forma más trágica y apasionada que Juana. Por ejemplo, Delmir Agustini, que fue una gran influencia para ella y que además abrió la senda, digamos, que iban a atravesar el resto de las poetizas más jóvenes. Otra poetiza precursora que junto a Delmir Agustini favoreció el desarrollo del modernismo en el Uruguay fue María Eugenia Llamas Ferreira. A principios del siglo XX el Uruguay concentraba, todos al mismo tiempo, eso es algo también muy llamativo, las voces de notables figuras. Habían brillantes intelectuales como José Enrique Rodó, como Florencio Sánchez, Julio Herrera y Rey Cid, Roberto de las Carreras, mi amado Horacio Quiroga y muchos otros más. Tendría que hacer un video aparte respecto a esto. Pero bueno, fue en este ambiente que fermentó la poesía femenina, un ambiente cargado de sentimentalismo, de ego intelectual, lo que generó, obviamente, duelos por cuestiones ideológicas, por cuestiones de amor, de honor. Y bueno, Juana viene a completar este triángulo de voces femeninas innovadoras. Pero también en el ambiente latinoamericano hubo grandes mujeres y acá en Montevideo hubo un encuentro que resonó muchísimo, que fue el que se dio entre Juana de Ibarburu, entre la argentina Alfonsina Storni y la chilena Gabriela Mistral. Hubo un par de conferencias que se juntaron por primera y única vez, si no me equivoco. A raíz de este evento, la prensa la llamó Las Tres Musas de América. Y bueno, yendo ya, sin más dilación al libro, a Las Lenguas de Diamante, es bellísimo, recomiendo totalmente leerlo. Van a encontrar en sus versos una mezcla entre candidez, juventud y optimismo. Se ve una fuerte conexión con la naturaleza, con un lenguaje sencillo pero preciso. Juana no provenía de una familia de intelectuales, entonces no van a encontrarse con una escritura rebosante de altivez, una escritura arrogante, sino que más bien su voz es espontánea y franca. Pero por la época en la que se encontraba, Juana estaba inmersa en el modernismo, que si no me equivoco, hasta la Primera Guerra Mundial, después lo corroboró bien, pero cuando publicó Las Lenguas de Diamante, estaban los finales del modernismo. Entonces se va a ver en su obra, obviamente, influencias de este movimiento literario, como la exaltación de los sentimientos, los conflictos espirituales, el tomar elementos orientales, míticos, etc. Sus versos están repletos de vitalismo, de soltura, de amor a la vida, amor a la muerte, amor al amor, un amor puro, natural, sin recatos, sin miedos. En Rebelde, mi poema favorito, como les había comentado, Juana desafía a Caronte, que como deben saber, es el personaje mítico que representa al más allá, que también es muy conocido porque lo toma Dante en su obra La Divina Comedia. Es el barquero del Hades que traslada a las almas de los difuntos por el río Akeronte hacia la otra orilla a cambio de una moneda, una moneda antigua griega llamada Oolo. Y bueno, Juana, sin temor, lo enfrenta y le dice Caronte, yo seré un escándalo en tu barca. Caronte, yo seré un escándalo en tu barca. Mientras las otras sombras recen, giman o lloren, y bajo tus miradas de siniestro patriarca las tímidas y tristes en bajo acento oren, yo iré como una alondra cantando por el río y llevaré a tu barca mi perfume salvaje e irradiaré las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrara en el viaje. Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos en el terror maestros, Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo. Y extenuada de sombra de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo. Su poesía tiene por momentos un tono melancólico, pero no por eso deja de ser vitalista, sensual, pero mejor digan ustedes que les despiertan sus versos. Y si no quieren leer el libro completo porque no les apetece tanta poesía, les recomiendo los poemas que a mí más me gustaron, por ejemplo, Fusión es muy lindo, La Pequeña Llama, La Estatua, La Estrella, el poema que da nombre al libro, Las Lenguas de Diamante, también es muy lindo. Redondeando, Juana fue una mujer que ocupó, que alcanzó un lugar prominente en la literatura hispanoamericana. Una mujer sensible, fresca y escandalosa, muy admirada y muy criticada, que en su vejez decidió alejarse del entorno, del ambiente literario y resguardarse en la soledad. Y llegó el momento de despedirme, estoy muy feliz de haber traído al canal y de haber compartido con ustedes esta maravillosa poetisa uruguaya. Díganme si les interesa más contenido como este y bueno, nos estamos viendo en otro encuentro en un libro más cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!